bueno seguimos grabando este estamos a unos cuantos kil metros para llegar al lugar de los hechos donde llegamos tenemos que llegar entonces este pues déjame preguntar a uno de los personajes que vienen con nosotros a ver qué te motivó llegar hasta el día de hoy hasta acá quien te dijo que existía este lugar es algunos que te hayan dicho por ahí un comentario internet este por promoción algo así nos gustaría escuchar tu opinión ahora sí el motivo que vine a dar hasta aquí en este lugar no es la intención de conocer el lugar ahora sí me platicaba aquí el señor hubo garcía paz que había un lugar donde donde hay ahora sí cosas artesanos así donde vivía nuestro antepasado brutas y todo eso y por eso quería sacarme la espina y venir hasta a conocer yo mismo el lugar no antes que nada qué comunidad eres de yucuyi yucuyi atlaclauca alguna vez hayas escuchado que la comunidad de mi eriterán tenía esta esos lugares estos parajes así no pues realmente no ahora sí que es comentario de ellos que me hacían pues me llamó la atención de venir a conocer el lugar como como ves el panorama como como ves eso que es impresionante lo que vemos ahorita si es impresionante porque si es un lugar muy bonito y lugar donde ahora sí no he visto y vengo a conocer ahora no muy bien seguimos en el camino seguiremos transmitiendo en el camino y grabando a los que hayan visto el vídeo a los que están viendo en ese momento espero que lo estén disfrutando ya que el panorama es obsesional la zona donde íbamos a bajar inicialmente con el guiador no pudimos bajar tenemos que desviarnos de camino graba la parte de ahí como está la zona riesgoso nuestra misión es llegar más allá abajo llegar hasta en un paraje que es gruta pero lo conocen como yusau lo conocen aquí es el dialecto de yusau muy bien este aproximadas también estamos a mitad del cerro se supone son como a 300 metros de arriba y como a 500 metros abajo estamos en el medio y seguimos si se está macabro es impresionante si se está macabro es el lugar está peligrosísimo esta peligrosísimo y y y y